Gracias Señor, Aleluya ¿A cuántos les gustan los parties de los Pentecostales? A todos que les guste que se pongan de pie ¡Sacúdate! Aleluya, no nos podemos ir de aquí sin cantar el party ¡Ay, ay, ay! El Espíritu de Dios está sobre mi paz ¡Ay, ay, ay, ay! El Espíritu de Dios está sobre mí Porque me abrigo yo cuando yo me quiera ir El Espíritu de Dios está sobre mí Cuando no quiera más, el Espíritu está sobre mí Cuando la familia se levante, el Espíritu está sobre mí Cuando no puedas más Cuando alguien te quiere ir corriendo El espíritu te para Cuando no quieras Cuando te quiere ir corriendo del problema El espíritu te para Porque cuando tú vences el problema Ahí es cuando el fuego baja Cuando tú vences el problema El fuego baja Ay tú que me escuchas Tú que te quieres Inyectar esa droga El espíritu está sobre ti Oh my God Oh my God Ay 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 ¿Qué es esto Dios? Cuando tú no puedas más El espíritu está sobre ti Te puedes sentar también en gracia Cuando tú creas Que tú estás en este mundo Por estar aquí Y te quieras matar El espíritu te para Cuando tú dices Dios ¿Por qué yo? Dios ¿Por qué a mí? Dios No puedo más Dios Yo no quiero estar aquí Dios Párame Dios Levántame Dios No puedo más Esta prueba está muy pesada Esta prueba Ya no puedo más con él Dios Dios No puedo más El espíritu Está sobre ti Está sobre ti Dios Está sobre ti Dios No puedo más Los caminos del Señor Están solamente En las drogas Están solamente En los paris Están solamente Por estar aquí No, 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 no El espíritu está con ellos también Es que ellos no la realizan Cuando tú digas Ese peso que yo tengo Esa prueba que está sobre mí Está muy pesada Estas cosas que están sobre mí Están muy pesadas Y te quieres caer Y está así Y tú dices Oh my God Tú dices Dios Ya no puedo más Tú dices Dios No puedo más Dios A este peso Es muy fuerte Cuando tú dices Dios La familia Está muy pesada No quieren buscarle a Dios Es que ahí es cuando Dios Está trabajando con ellos Cuando tú dices Me voy a caer Cuando tú dices No puedo más Cuando tú dices Dios Dios Cuando tú dices Dios No puedo con esta prueba Dios La familia Ya no quiere escuchar de ti Cuando tú dices La iglesia Se está poniendo No doy maldad El Espíritu te para El Espíritu te para Y te dice No Oh my God Cuando tú dices Dios no me contesta las oraciones Cuando tú estás de hoy y lado En tu cuarto Y estás orando Dios Necesito una señal Oh Cuando tú dices Dios Yo brega con mi familia Y tú crees que no estoy haciendo nada Cuando tú dices Dios No puedo más con mi hijo Ahí es cuando Estás trabajando Cuando tú dices Dios Dios No puedo más Dios está trabajando Con tu familia Dios te está trabajando contigo Estás trabajando con la iglesia Estás trabajando Oh my God Estás trabajando con tu familia Es que tú No 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 Dale Dale la hermana Que está a tu lado Y dile El Espíritu está contigo Ay, ay, ay Cuando tú crees Que esa prueba Está muy pesada Cuando tú crees Que ya Dios se fue Es que Él está trabajando contigo Te está poniendo más fuerte Para la próxima prueba Que viene Estén preparados Pero Dios te va a dar la victoria Dios te va a dar la victoria Dios va a darte la victoria Aunque te metan en el horno de fuego Dios está ahí Uh, come on Cogelo, alaba Hello, alaba Gloria Y estos pueden alabar la gloria Te adoramos Dios va Cuando tú dices Dios no me está usando Ay, ay, ay Cuando tú dices Yo quiero ser como Él No Porque te voy a decir una historia ahora Había dos hombres Una a la derecha Una a la derecha Y una a la izquierda El de la derecha Dice Dios Dame un millón de dólares Y el de la derecha Dice Dios solamente Dame un peso Solamente para Coger la guagua Y llegar a mi casa Y el de la derecha Dice No Dios Yo quiero un millón Porque yo he trabajado muy fuerte Y no me dan nada Yo quiero un millón Dios Y el de la derecha Dice No Dios Yo solamente quiero un dólar Y el de la izquierda Dice Toma tu dólar Y vete No No le pidas a Dios Lo que el hombre te puede dar Pide más bendición Pide algo Que solamente Dios te puede dar Porque Él te lo va a dar Solamente confío Porque el Espíritu de Dios Está Sobre ti Gloria Porque yo he reunido Yo va Tú también eres un ungido Ay Tú dices Ese Ese predicador Solamente tiene todo Porque Él está predicando Él solamente Dios lo usa solamente a Él No te puede usar a ti también Oh Pero confía Él te puede usar a ti también Pero métete en la palabra Métete a donde está el fuego Porque si tú estás Por el lado Solamente viendo nada Nada vas a hacer Todo lo que tú tienes que hacer Es meterte en Él Oh my God Métete a donde la gente Están sintiendo a Dios Oh my God Por eso es que tú estás en la carpa En esta noche Por eso es que tú estás en la carpa hoy Porque aquí se siente la presencia de Dios Y tú querías esa bendición Tú querías parte de eso Tú que me escuchas Tú que estás ahí afuera Dios te lo quiere dar Solamente Métete Métete El Espíritu está sobre mí Y me unió Y Dios Cuando tú crees Que Dios no está trabajando contigo Es cuando más ¡Métete! Gracias.